Oigan, a ver, Vero, sigue la polémica con Edwin Luna y Kimberly Flores. La semana pasada que se cayó el reportero, el zafarrancho no quiso comentar nada al respecto y ahora Edwin la está defendiendo a capa y espada, ¿no? Como debe ser, para eso es el esposo de uno, para que nos defiendan, por supuesto que sí. Ya son varios los escándalos que rodean a la pareja, ustedes saben, el primero fue el video de esta propina que supuestamente Kimberly había tomado y ahora lo del zafarrancho con el camarógrafo. Esto fue lo que dijo el buen Edwin Luna sobre su mujer y cómo él la defiende. ¿Cómo tomaste toda esta situación de los del camarógrafo? Porque estábamos ahí. Sí, bueno, específico lo de Kim, hay que entender que tiene un contrato firmado y que le dicen, todavía no puede decir nada, pues no puede decir nada. Y lo de la propina, yo lo había mencionado ya, fue algo que nosotros mismos editamos, nosotros mismos subimos, porque documentamos como reality show. Si nosotros, imagínate, sería muy tonto de nuestra parte cometer un error tan grande y luego subirlo. Ella se confundió, se arregló todo y pues se acabó, ¿no? Se me hace algo muy ilógico que de alguna propina se convierta como si menos ofendido al presidente, ¿me entiendes? Ah, entonces ellos lo están haciendo precisamente por publicidad, porque están filmando todo y quieren más publicidad. Claro, 100% seguro. Y el video de la propina, honestamente, cuando pasó, a mí me pareció como, pues algo que le surgió y lo quisieron compartir con sus fanáticos. Pero no están filmando todo el tiempo. Claro, como que a mí no me pareció, exacto, a mí me pareció que era propósito normal. Está muy sospe, está muy sospe que no la dejen hablar y va a estar en un reality show y que luego sí le contesta la prensa y luego no, pero luego lo ponen en sus redes, pero no, yo creo que todo aquí viene... Ya sabemos por qué. Gracias por ver el video.